Hola, hoy vamos a hablar sobre Yoga Fecho con Aromaterapia. El Yoga Fecho con Aromaterapia es un programa especialmente para ti mujer que quiere tener una piel hermosa y busca una alternativa no invasiva, fácil y sin cirugía plástica, reduciendo arrugas y líneas de expresión de forma natural. Gire la llave a otro nivel. Descubrirás que el Yoga y la Aromaterapia son dos prácticas complementarias que promueven el bienestar físico, mental y emocional. Es un curso completo con certificado y clases en video. Aprenderás sobre Yoga, una antigua disciplina originaria de la India, involucra una combinación de posturas físicas, técnicas de entrenamiento y meditación para lograr un estado de equilibrio y armonía. Por otro lado, la Aromaterapia utiliza aceites esenciales de plantas para estimular los sentidos y promover diversos beneficios terapéuticos. Además de los secretos mostrados en Yoga Facial con Aromaterapia, también conocerás la historia de varias mujeres que han pasado por la misma experiencia que estás pasando, alumnos que también desean aprender sobre el arte del Yoga Facial con Aromaterapia. Y dentro de todos estos beneficios también tendrá acceso al grupo exclusivo de estudiantes. Recordando que el objetivo del video es totalmente de carácter informativo, para ayudarte que tengas alguna pregunta relacionada sobre el Yoga Facial con Aromaterapia. Te dejaré el enlace del Yoga Facial con Aromaterapia. Allí verás la página oficial del producto. Realmente quiero ayudarle a no entrar en las páginas equivocadas o que pierda la garantía del productor de 60 días. El enlace del sitio web oficial está justo debajo de la descripción para que usted pueda tomar todas las preguntas. Así que deja que like en el video y regístrate. Vamos a ir allí para saber todo sobre Yoga Facial con Aromaterapia. Yoga Facial con Aromaterapia es un programa especialmente para ti mujer que quiere tener una piel hermosa y saludable, y quiere convertir la clave en otro nivel. Cuenta con la combinación de más de 8 años de experiencia en Yoga Facial con Aromaterapia. Obtendrás resultados extraordinarios, logrando un equilibrio emocional y físico. Es desarrollado por Claudia Carreño, graduada en aromaterapia y en eagrama, trabaja desde hace más de 8 años profesionalmente en esa área, cofundadora de la marca de cosméticos naturales Biokai. La aromaterapia complementa perfectamente la práctica de Yoga Facial, añadiendo una dimensión sensorial y terapéutica a la experiencia. Los aceites esenciales tienen propiedades curativas y pueden ayudar a mejorar el estado de ánimo, reducir el estrés, aliviar el dolor muscular y promover la tranquilidad mental. Cada aceite esencial tiene características específicas que se pueden elegir según las necesidades individuales del practicante. Y si quieres saber más sobre Yoga Facial con Aromaterapia, te dejaré el enlace en la descripción para más información. No dejes de comprobarlo, seguro que te ayudará a aclarar muchas dudas. Besos e incluso el próximo video. Escribe aquí en los comentarios tu opinión sobre el Yoga Facial con Aromaterapia y si te gusta esa idea. Si te ha gustado el Yoga Facial con Aromaterapia, te voy a dejar aquí en la descripción el enlace para más información.